Lo que swing Ámame como te amo, adórame como te adoro, extrañame como te extraño Amor mío en la soledad, mi corazón está muy triste Porque no puede dejar de amarte Mi corazón está muy triste, porque no puede dejar de amarte La distancia es la culpable, que te recuerde cada día más La distancia es la culpable, que te recuerde cada día más Amor 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 Música Si un día tú vuelves, te estaré esperando La soledad a mí me está matando Si un día tú vuelves, te estaré esperando La soledad a mí me está matando Amada mía, escúchame y luego Que si tú vuelves, yo por ti espero Amada mía, escúchame y luego Que si tú vuelves, yo por ti espero Amor 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 Música Amor Amor Amor